El Congreso de la República 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 Este centro artesanal significa una oportunidad para la mejora de la calidad de vida de nuestros paisanos. Esta asociación que hoy día se inaugura en este importante centro artesanal va a dinamizar la economía, va a generar oportunidades de trabajo. Hoy día que tenemos la apertura de esta ruta turística importante de acceso hacia Binicunca como una ruta alterna planificada, este centro artesanal es una potencialidad. Gracias mamá que el proyecto de 200 mil no me ocurre en el hogar, no me ocurre en el hogar, no me ocurre en el hogar. Disculpen, ¿para quién va a dirigir este poema? Para mi madre, Roberta Quintana. Y es precisamente de esta forma que la poesía ha tomado la plazuela Chabuca Grande en el cercado de Lima. Todo como parte de las actividades que promueve el festival Lima Lee. Y precisamente tenemos con nosotros a Luis Amaya, que es el coordinador del proyecto Poesía en Vivo. Cuéntenos, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este proyecto consiste en recuperar los espacios públicos con la belleza, con la poesía. Estos chicos son alumnos de un taller del proyecto Poesía en Vivo. Y ahorita están escribiendo poemas en vivo y en directo para todos los transeúntes de este gran espacio público, que en este caso es la Alameda Chabuca Grande, que hoy día está siendo protagonista del festival Lima Lee. Interesante es que ellos le preguntan a la persona, al visitante, a quién va dirigido el poema. Y le preguntan características físicas, una serie de información que le sirve para hacer este poema. Sí, exactamente. Esta propuesta es literatura en comunidad, poesía en comunidad. Porque, digamos, el alumno le dice al transeúnte, yo te regalo un poema, pero siempre y cuando ese poema esté dedicado a una persona en especial. Entonces, el transeúnte le va contando las características, a qué se dedica, qué hace, qué le gusta, qué le gusta hacer juntos, qué cosa bella quieres decirle. Y el alumno traduce eso en poesía y luego esta persona se va a su casa y le regala ese poema a esa persona en especial. Eso quiere decir que el poema no acaba aquí, sino que el poema se va a una casa, se va a X lugar a la familia y la familia lo comenta y lo sigue leyendo. Es una cadena. Es una cadena. Esto es una cadena de la promoción de la ley. Muchas gracias, siga con el proyecto. Felicitaciones. Y precisamente esta es una de las tantas actividades que va a poder encontrar en el Festival Limalé, que la encuentran en la plazuela Chabuca Granda, solo hasta este domingo. Y precisamente tenemos con nosotros a Alex Alejandro, jefe del proyecto Limalé. Cuéntanos, ¿cuántas editoriales va a poder encontrar el público en este festival? ¿Qué tal? Están participando 42 editoriales de todo el Perú. Tenemos editoriales que vienen de Trujillo, de Puno, de Juliaca, de Chiclayo. Estamos mostrando en esta feria que participan 42 editoriales de todo el Perú la biodiversidad que tiene nuestro país a nivel de publicaciones. Nosotros estamos muy contentos de que los vecinos de la ciudad puedan encontrar, por ejemplo, libros editados por la editorial Hijos de la Lluvia de Puno, que quizás algunos vecinos provienen de Juliaca o de Mismo Puno y que van a poder reencontrarse con las historias y con estos libros de gran calidad que tienen las regiones. La feria dura desde hoy, 26 de septiembre, hasta el 30 domingo. Va de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Están totalmente invitados. El ingreso es totalmente gratuito. Tenemos además una serie de presentaciones de libros, de talleres. Actividades como esto de poesía en vivo, ¿no? Así es. Que es parte de las actividades. Como es parte de las actividades. Además, están llegando algunos colegios que están participando en esta feria a poder adquirir las publicaciones que tienen estas editoriales. Nosotros venimos trabajando con los colegios, con una campaña de Junta tu propina, Chapa tu libro, donde van a tener la opción de los chicos que han juntado su propina en estos últimos meses van a poder encontrar, adquirir estos libros, digamos, tan importantes, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en una editorial de Juliaca, de Puno, y con Hijos de la Lluvia, que nos presenta una serie de publicaciones también importantes de la región, ¿no? Lo importante de darle cabida y espacio a las editoriales independientes es que también la población puede adquirir libros regionales que nos cuentan la realidad de determinado espacio, ¿no? Y fortalecer la industria local. Es muy importante. Nosotros encontramos en las grandes ferias internacionales, digamos, grandes distribuidoras internacionales, grandes empresas editoriales, transnacionales. Nosotros estamos dando la oportunidad a las empresas locales para poder fortalecer las industrias, la industria editorial de cada región, y por supuesto, establecer un puente entre un potencial lector y estas publicaciones que son de gran calidad, ¿no? Gracias. Hemos conversado con Alex Alejandro, jefe del proyecto Lima Ley. Y precisamente, si hemos empezado con poesía, vamos a acabar con poesía. Estamos en el stand del Cusco, un stand que nos vende poesía cusqueña. Cuéntanos, ¿qué libros nos puedes ofrecer? Nosotros somos una editorial cusqueña que agrupa varias editoriales independientes que están en Cusco, que son editoriales pequeñas que de repente no pueden participar de ferias. Tenemos libros de poetas como Willy Dávalos, de Nebo Lafiche, que es de Tacna, de escritores como Rodi Pistol, Percy Quispe, también que es un escritor, un novelista de Cusco. Y así tenemos varias propuestas de libros que nosotros sacamos de manera independiente. Gracias. Invitar a todo el público a encontrar aquí su libro en la plazuela Chabuca Granda, y solo hasta este domingo. Esta es la información que tenemos, Jennifer, desde el centro de Lima. Adelante. Bueno, muchas gracias, Claudia, por todos estos detalles. Vemos ahí todo lo que podemos encontrar, talleres y además editoriales de distintos puntos del país. Ya lo comentabas, hasta el 30 de septiembre. Vamos ahora a ver qué sucede en Egipto, en donde hayan los restos de un enorme edificio con varios corredores y cuatro entradas. Lo más probable es que fuera parte del área residencial en la zona donde se encontraba la antigua ciudad de Médicos. Un enorme edificio egipcio fue descubierto en Giza a 400 metros al sur del Museo Mitrajina. El Ministerio de Antigüedades de Egipto indicó que el edificio que ocupa una superficie de 16 metros de largo por más de 14 metros de ancho fue hallado durante los trabajos de excavación llevados a cabo en Hodel de Merdash. El Consejo Supremo de Antigüedades no descarta que fuera parte de un sitio residencial en la zona donde se encontraba la antigua ciudad de Médicos. También se halló varios cuencos de purificación y objetos de piedra caliza decorados con imágenes que representan al dios Vez del Antiguo Egipto. Además, se encontró un edificio anexo que alberga un baño romano y una estancia que podría haber sido utilizada para rituales religiosos. Amigos, es momento de hacer una pausa. Tenemos más al volver aquí en Agenda 7.3. Ya regresamos. Amigos, continuamos con más información. Gracias por acompañarnos aquí en Agenda 7.3. Les contamos que el Lugar de la Memoria está organizando la Conferencia de Educación contra la Discriminación y el Racismo. ¿De qué se trata esta conferencia? Y además, ¿cuál es el trabajo que se viene haciendo desde el Lugar de la Memoria? Para ello, para conversar sobre eso, nos encontramos con Manuel Burga. Él es director de LUM, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Manuel. A poco menos de un mes desde que asumió esta gestión, esta importante gestión, en un espacio que lo que busca es reconstruir nuestra memoria colectiva. Cierto. Explíquenos en principio, para ubicar a nuestro público, ¿en qué va a consistir esta conferencia de educación vinculada al tema de discriminación? Esta conferencia es una gran oportunidad para el LUM de recibir a una persona, que es un deportista francés, campeón del mundo en el fútbol en el año 98, que fundó una fundación, la Fundación Iliante Urán, que es una fundación por una educación contra el racismo y contra la discriminación y por la igualdad social. Es muy raro ver que un futbolista promueve grandes ideales de la República Francesa, que es no racismo, no discriminación, por la igualdad. Esta mañana lo hemos tenido en el LUM, vino a visitarnos, a visitar la muestra permanente y ha entendido la importancia que tiene para el país la presencia del lugar de la memoria. Lo que le puedo decir, Jennifer, es que Liliante Urán ha tenido esta idea tan importante de crear una fundación, una fundación donde los integrantes de la fundación son científicos franceses, científicos europeos, que están apostando también por la lucha contra el racismo y por la lucha contra la discriminación. Hay antropólogos, hay físicos, hay biólogos, y eso es lo sorprendente, cómo un equipo dirigido por un deportista puede aglutinar a tantos antropólogos científicos que están de acuerdo en que la invención del concepto de raza es una ficción política. Sobre todo en un lugar, en una disciplina, el deporte, donde lamentablemente a veces convergen estos actos deplorables de violencia, de discriminación, hemos sido premiados como la mejor hinchada, ¿no? Pero también es un poco una reflexión para ver hacia adentro como país qué nos falta para realmente bajar esos indicadores de discriminación. En ese sentido, por ejemplo, el lugar de la memoria, ¿qué papel cumple? Bueno, la tercera función importante del lugar de la memoria, primero memoria, segundo tolerancia y tercero inclusión social, es justamente dar oportunidad a los que no tienen frecuentemente voz para expresarse con claridad. Y el LUM les da esa oportunidad. Yo creo que este evento de mañana a las 7 de la noche va a ser un evento donde el expositor Lilian Turán tiene el tiempo suficiente para darnos a conocer que hay una educación contra el racismo. Y va a estar comentada por tres personas. Susana Vaca, Edison Flores, el futbolista de Rusia de 2018. Está bien querido por todo el país, ¿no? Sí. Y Aldo Panfiche, sociólogo de la Católica, especialista en temas de deporte y todas las concomitantes del deporte. Creo que va a ser una interesante jornada, una interesante reunión donde el LUM expresa su punto de vista. El LUM está contra el racismo, contra la discriminación y por la igualdad social también. Bueno, y además cuando hablamos de discriminación, racismo es un eje fundamental, un punto fundamental cuando tenemos esta mirada al conflicto armado, ¿no? ¿Y qué papel jugó también? Sí, desgraciadamente gran parte de los afeitados por el conflicto armado de los años 80, los años 90 son las poblaciones de los departamentos de Ayacucho, de Huancabelica, que un 70% son quechua hablantes. Es decir, ¿por qué ha sucedido eso? Nos interesa. Me interesaría que uno de los participantes pregunte a Turán si eso es posible ver en todas partes del mundo. Esta mañana cuando él estuvo presente decía, ¿por qué en la muestra aparecen solamente las poblaciones indígenas? Cuando, justo a propósito de lo que usted menciona, hace algunos días han salido estos resultados del censo nacional y somos una gran población, un país que se reconoce, se autoidentifica de distintas etnias, ¿no? Que he hecho aymara, 45, 55 pueblos originarios. Un poquito hablando de, usted ya lo mencionaba, uno de los lineamientos como parte del trabajo que hace el lugar de la memoria es encontrar estos puntos de trabajar contra esta problemática. Explíquenos un poco estos lineamientos en los que se vienen trabajando que ya se tienen además. Bueno, hay tres cosas que son importantes en lo que ha sucedido últimamente en el lugar de la memoria, ¿no? Porque todo el público peruano, toda la ciudadanía sabe las dificultades que había y la oposición que hay a recordar, ¿no? Entonces, la ministra de Cultura ha dado una resolución por la cual el lugar de la memoria se integra dentro del Sistema Nacional de Museos. Hay una Dirección Nacional de Museos que es la que organiza el Sistema Nacional de Museos y el LUM es uno de los 54 museos que existen en Perú, con una particularidad. Es el Museo Lugar de la Memoria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora el Lugar de la Memoria tiene lineamientos, que son las líneas de acción, los ejes de trabajo por los cuales puede desarrollar actividades, ¿no? El primero, Memoria, ¿no? Memoria de los años 80 y de los años 90. Y así hasta el quinto lugar en que dice Memorias Entrelazadas. Es decir, el LUM no es un lugar donde se presenta una sola memoria. Se presentan diversas memorias. Diversas memorias que reconstruyen y que ofrecen una imagen de los años de la violencia. Con los diversos actores, además. Con los diversos actores, con las diversas personas que fueron afectadas. Y lo que también busca es, de alguna manera, reconciliar, resarcir a las personas que han sido afectadas. Atenderlos, considerarlos, acogerlos en el lugar de la memoria y decirles que hay un lugar público donde ellos son reconocidos y que nosotros sentimos lo que ellos sintieron cuando fueron afectados. Bueno, hay varias iniciativas en ese camino, ¿no? Hace algunos días se promulgó la ley del Banco Genético, que va a ayudar mucho al tema de los desaparecidos. Usted, como director de esta importante institución, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿cómo hacer para poder construir una memoria colectiva en un país que, lamentablemente, con todos los hechos que han sucedido en estos últimos meses, está cada vez más fragmentado? Sí, la memoria colectiva, en realidad, es la palabra colectiva que alude a que es una memoria que pertenece a todos, está compuesta por memorias individuales. Y las memorias individuales, la sumatoria de memorias individuales, es lo que se llama la memoria colectiva. Y lo que LUM pretende, y lo que LUM busca, es realmente presentar esa diversidad de memorias. En sus rasgos emblemáticos. Y decir, esto es lo que, la diversidad de cosas que ocurrieron en el Perú. Y el mensaje final es velar por los derechos humanos, y velar porque esas cosas que ocurrieron, no se vuelvan a repetir con las características que se dieron en los años 80 y 90. Y dejando de lado, no tanto politizar al respecto al lugar de la memoria, sino... Presentando a los afectados de todos los sectores, de la fuerza del orden, de los grupos instrujentes que cometieron los actos de terrorismo, y de la población civil que fue afectada. Eso es la intención de LUM. Tenemos, tenemos, vamos a formar una comisión consultiva de LUM, integrada por personajes públicos del país, de reconocida seriedad, para que ellos contribuyan a que los lineamientos de LUM se cumplan. Bueno, camino al Bicentenario, una pregunta que es complicada a veces. ¿Qué es lo que le espera el lugar de la memoria? Que tenga más visibilidad, de que tenga más reconocimiento. Si ahora esperamos de que a fin de año sean 100.000 los visitantes de LUM, esperamos que el próximo año sean 130.000, y que en el año 2021 tengamos 150.000 visitantes. No por tener una cantidad, sino porque vengan a nutrirse de lo que es la intención de LUM, que es lo que es la intención de todos los peruanos, ¿no? De cada día vivir más unidos y tener en cuenta una memoria del pasado, asumirla, gestionarla y pensar en el presente y en el futuro. Bueno, cuando hablamos un poco del lugar de la demoria, indiscutiblemente hablamos de la muestra permanente, hablamos de las diversas actividades que se hacen a lo largo del año y también de la necesidad de que asistan, importante lo que usted señala, tener mayor visibilidad, pero esa visibilidad también encontrarla en los estudiantes. ¿Se tiene de repente algún porcentaje de los alumnos que van, escolares que van? Sí, tenemos muchos estudiantes que acuden al LUM. Eso ha sido una de mis sorpresas para mí, que no solamente de adultos, de extranjeros, de ciertos sectores sociales, sino que acuden adolescentes de secundaria, de cuarto y quinto año de secundaria, pero fundamentalmente de colegios privados. Y lo que queremos nosotros, lo que nos hemos propuesto, es fomentar que los estudiantes de colegios públicos acudan al LUM. Y estamos en un diálogo con la organización Fe y Alegría para que ellos sean los primeros en crear una movilización para que los estudiantes de colegios públicos, de aquellas zonas en que teóricamente uno puede encontrar muchas familias afectadas de Lima Norte, de Lima Este, de Lima Sur, acudan al LUM para que tengan un encuentro con lo que realmente es nuestra historia nacional en los años 80 y en los años 90. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social. Brevemente, rápidamente, podríamos simplemente invitar a nuestro público a esta conferencia. ¿A partir de qué hora es? Sí, mañana, mañana en el LUM, que queden a bajar a San Martín, a las 7 de la noche, están todos invitados. Va a haber un espectáculo muy bonito que va a acompañar a la presentación de Lilian Churán, que es un jugador convencido de que la sociedad cada vez tiene que ser más igualitaria. Y eso es encomiable. Muchísimas gracias por acompañarnos. En el Auditorio de LUM, bajada a San Martín, 151 Miraflores, mañana a partir de las 7 de la noche. Gracias por su sintonía. Gracias, Ministro. Gracias.